Hola, soy Hernán Rivera Letelier. Acabo de escribir un libro que se llama El Fantasista. Es una novela de fútbol, pero es una novela que cuenta un partido de fútbol en el desierto, en el desierto de Chile, el desierto más inhóspito del planeta, donde yo vivo y trabajé más de 30 años. Y es una novela de fútbol que trasciende el fútbol, que va más allá del fútbol, tanto así que en mi país, en Chile, lo están leyendo las mujeres que no entienden nada de fútbol, que odian a los peloteros, y está haciendo un milagro mayor. Los futbolistas están empezando a leerlo, y eso es impagable.